Con Bretaña la verdad es toda una experiencia. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro. Bueno Tata, vamos a hablar de deportes y supongo que hablaremos de la convocatoria de la Selección Colombia. Claro que sí Sergio, muy buenos días. Tristemente te me vas en el mejor momento cuando ya estabas aprendiendo deportes. Pero pues con esta gran maestra, cómo no. Yo y todos los oyentes que aprendemos todos los días con la Tata Castro, pues precisamente de eso se trata, de aprender. Yo Tata sabe y los oyentes lo saben, yo no soy el más duro en los deportes, no soy el más seguidor de todos los deportes, pero pues me encanta siempre estar pendiente de lo que está pasando y obviamente alegrarme como todos de nuestras victorias y entristecerme por las derrotas que a veces se dan. Sobre todo de todos los deportes Sergio, porque usted sabe que nuestros medios de comunicación la mayoría solo hablan de fútbol. No, 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 solo hablan de fútbol. Tenemos claro que es el deporte más grande, más popular del mundo. El deporte estrella. Exacto, pero hay que hablar de todo. Y empecemos hablando de fútbol, porque sí, ayer se dio a conocer la convocatoria de los 26 jugadores que estarán en los tres partidos de las eliminatorias al Mundial de Qatar en el mes de octubre. No sorprendió, a mí no me sorprendió que el señor James Rodríguez no estuviera en la convocatoria, porque además le tengo una noticia de última hora y yo ya no entiendo este tema de James Rodríguez. ¿Cómo le parece, Sergio, que se conoció una conversación de James Rodríguez con el paraguayo Hernán Pérez, quien milita desde el año 2019 con el Al-Ali? Este jugador paraguayo le preguntó a James si iba a estar listo para el próximo partido del Al-Rayán, donde está ahora James, que es el próximo sábado a las 11 y 15 de la mañana. ¿Y sabe qué respondió James? Dijo, sí, pero quiero entrenar más. Vamos a ver qué pasa, quizá después de la fecha FIFA, o sea, cuando terminen los partidos, no va a estar, porque este fin de semana ya hay un periodista de Qatar, que se llama Mohamed, que confirmó que la estrella colombiana James Rodríguez no estará entre las opciones del técnico francés para el próximo partido contra el Al-Ali, como les digo, es el sábado a las 11 y 15. No, ni que estuviera llegando a la liga más poderosa del mundo, ¿no? Sí, que está fuera de forma, que le falta entrenar. Oiga, ¿cuánto pagaron? Ocho millones de dólares, ¿no? O de euros, bueno. Ocho millones de euros. Ocho millones de lo que se quiera. Y el salario. Bueno, eso es como... Y el salario. Eso es como para que piensen que si contratan algo... Bueno, cada cual verá qué hace con su plata. Lo cierto es que esos equipos contratan estrellas y ojalá pues no lo dejen ahí sentado, ¿no? Bueno, pues eso le cuento de James Rodríguez. Sobre la convocatoria, me gusta que, bueno, vamos a tener nuevamente regreso a Dubán Zapata, a Jerry Mina en la defensa, a Johan Mojica, a Jefferson Lerma y a Eder Álvarez Balantas, como las principales novedades. Los que se quedaron fuera, además de James, Luis Fernando Muriel, porque acaba de regresar de su lesión que duró un mes, este jugador que está en el Atalanta. Oscar Murillo se acaba de lesionar. Estuvo de titular en los últimos tres partidos, pero por lesión no fue convocado para estos partidos de octubre. Y Jairo Moreno, también es ausencia por molestia física. Así que los partidos, 7 de octubre ante Uruguay en Montevideo, luego Brasil el 10 en Barranquilla y en esa misma ciudad se cierra la triple jornada de octubre frente a Ecuador el 14. En el arco, feliz estoy porque el titular es David Ospina, que en este momento está volando en la serie de Italia. Es más, se dice que está dentro de los mejores arqueros de Europa. Así que por ese lado estamos tranquilos. En defensa, Carlos Cuesta, que reemplazó a Davison Sánchez frente a Chile. Y me gustó muchísimo este jugador que juega en Bélgica. Pues ahí va a estar presente. Davison Sánchez ya cumplió su sanción del Tottenham y regresa a la selección. Daniel Muñoz también juega en Bélgica y estará presente. Lucumí. Johan Mojica regresa a pesar de los comentarios que hizo cuando no fue convocado en septiembre. Esas cosas no las maneja el técnico Reinaldo Rueda. Decidió convocarlo. Estefan Medina, William Tecillo, Jerry Mina, que regresa. No estuvo en la convocatoria pasada. Yerson Candela, Atlético Nacional. Como volante, Cedr Álvarez Valanta, que juega en el Brujas. Está muy bien este equipo jugando en la Champions. Gustavo Cuellar, que juega en Arabia Saudita. Jefferson Lerma regresa. Este jugador que juega en Inglaterra en el Bournemouth. Es muy útil porque lo pueden poner en doble posición. Quinterito está entrenando con el DIM, Deportivo Independiente Medellín. Lo vimos muy bien en los pasados partidos. Cuadrado, ayer nos dio un susto porque casi lo lesionan. Mateo Zuribe del Porto, muy bien en Portugal. Y Wilmar Barrios, que juega en el Zenit San Petersburgo. La delantera es lo mejor que tenemos. Regresa Dubán Zapata. Ayer hizo un pase-gol en el triunfo de su equipo de la Atalanta frente al John Boyce en la Champions. Falcao García, Falcao, el Tigre Falcao, volando en el Rayo Vallecano. Tres partidos jugados, tres goles. Luis Díaz, muy bien en la Liga de Portugal. No le fue bien a su equipo esta semana en la Champions. Luis Inesterra, jugando en Holanda. Miguel Ángel Borja, que ya lleva seis goles con nuestra selección. Rafael Santos Borré, que ahora juega en Alemania. Ya notó su primer gol en ese país con el Eintracht Frankfurt. Y Roger Martínez, que fue la sorpresa en la convocatoria pasada y rindió bastante bien. Así que el próximo sábado van a concentrarse, van a empezar a llegar a Bogotá, donde se concentrarán antes de viajar a Montevideo. El martes, día martes, 5, y el jueves, 7, el partido frente a Uruguay. Apenas terminen, viajan a Barranquilla, donde permanecerán allí para los dos partidos frente a Brasil y Ecuador. Bueno, ahora hablemos de la Liga de Campeones, porque ayer se cerró, ayer la segunda jornada, la fase de grupos. En el Grupo F, en Manchester United, logró su primera victoria. Un agónico gol de Cristiano Ronaldo. En ese Grupo F, el Manchester United, que le ganó 2-1 al Villarreal. Y el Atalanta venció 1-0 al John Boyce. Como les digo, ese único gol fue pase-gol de Dubán Zapata. Público de lujo, Sergio, en ese partido que se jugó en el Old Trafford. Allí estaba el atleta Usain Bolt, que es un hincha furibundo de los Diablos Rojos. Y también estaba Sir Alex Ferguson, el histórico entrenador del Manchester United, con 38 títulos. Muy contentos se les vio en la tribuna con el triunfo del Manchester United. Y el Atalanta tuvo a Dubán Zapata desde el inicio y a Luis Fernando Muriel, que ya les dije que acaba de regresar de su lesión algunos minutos. Con 4 puntos está liderando el Atalanta ese Grupo F, seguido por el John Boyce suizo con 3, y el Manchester United es tercero con 3, Villarreal cuarto con uno solo. En el Grupo H, Juventus sigue con puntaje perfecto, lidera ese grupo con 6 puntos, seguido por el Chelsea con 3. Esa victoria ayer de Juventus con ese gol de Chesa, en el minuto 46. Es importantísima victoria en Turín, porque se estaban enfrentando al campeón de Europa. El Chelsea fue el que ganó la Champions el año pasado. Juan Guillermo Cuadrado fue titular y jugó todo el partido. Y ahora hablemos, usted que está en España, porque me imagino, ojalá tuviera tiempo, pero como ya nos va a dejar, nos diera la noticia qué va a pasar con el técnico del Barcelona, porque ayer el Barcelona fue goleado. No, 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 eso está hecho un lío, Tata. Sí, sí. Pero eso del Barça es un lío, es un lío monumental. Qué tristeza. Goleado 3-0. Sí, qué tristeza. El Barcelona, frente al Benfica, estaba de visitante, el equipo culé, y se habla. Bueno, esto le sirve de consuelo al Real Madrid, ¿no? Sí, esa rivalidad entre ellos le sirve, sí, señor. No, no, pues con lo del Sheriff, con lo que les pasa con el Sheriff. Sí, claro, la derrota frente al Sheriff. Sí, sí, sí. Peor el Real Madrid porque estaba de local. Bueno, el hecho es que hoy hubo una reunión de emergencia en las directivas del Barça. El presidente Laporta parece que acordó mantener al técnico holandés hasta el partido contra el Atlético en la Liga de España y así esperar a encontrar quién lo va a reemplazar. Está en la cuerda floja el señor Koeman. El hecho es que el Barcelona es el colero de ese grupo E con cero puntos, Sergio. Ni siquiera ha sumado un punto el Barcelona ya sin Lionel Messi. Yo me pregunto qué preguntará el argentino. No, pues gravísimo, gravísimo. ¿Cierto? No, no. Yo creo que le debe dar tristeza en el fondo, pues, Tata. No sé. Fue su equipo por tantos años, ¿no? Pero depende cómo haya terminado la posición. Y verlo en esa situación. Sí. Bueno, y ya para terminar el grupo G, que lo está liderando el Salzburg con cuatro puntos, que ayer le ganó 2-1 el Lille y el Sevilla visitante empató 1-1 con el Wolfsburg y está en la segunda posición. El 10 de octubre comienza la tercera jornada de la fase de grupos. Ahora pasemos a Suramérica porque hay dominio de los equipos brasileros en la Copa Suramericana y la Libertadores. Ayer un equipo brasileño hizo historia, o va a ser historia también, cuando lo veamos en la final de esta Copa Suramericana. El Bragantino de Brasil venció ayer a Libertad de Paraguay por 3-1 en el partido de vuelta de la semifinal y se clasificó por primera vez en su historia a la final de este torneo continental. Hoy conocerá a su rival en la final entre Atlético Paranaense de Brasil y Peñarol de Uruguay. El equipo brasileño lidera 2-1 en la ida, así que también puede dar final brasileña como en la Copa Libertadores, porque en la Copa Libertadores ya se conocieron los finalistas ayer y será final brasileña. Flamengo eliminó ayer al Barcelona de Ecuador y se clasificó a la final donde enfrentará al Palmeiras. 2-0 ganó el Flamengo jugando en Guayaquil, terminó con un marcador global de 4-0, así que tengo razón, dominio brasilero en estos dos torneos los más importantes de clubes que se juegan en Europa. Para terminar, hablemos de ciclismo, la Vuelta a Colombia femenina que tiene dominio extranjero. La campeona de la edición de 2019, la chilena Aranza Villalón, fue la ganadora ayer, ganó en sprint en la segunda etapa de esta Vuelta a Colombia femenina, una jornada de 119.1 kilómetros entre Villavicencio y Lejanías. Esta ciclista ahora tomó el liderato de la clasificación general. Se impuso en la llegada a la colombiana Camila Valbuena y a la ecuatoriana Miriam Núñez. La que estaba liderando tras la primera etapa, la venezolana Lilibert Chacón, arribó en la casilla 15 y perdió el liderato. Hoy, tercera etapa, una contrarreloja individual sobre un trazado de 24.3 kilómetros entre Castilla-La Nueva y Acacías. Giro de Sicilia para terminar. Hoy, como me gusta ver a Alejandro Valverde ganando en ciclismo. Ha ganado la tercera etapa y es el nuevo líder del Giro de Sicilia. Valverde se impuso en la llegada a Caronia, por delante del italiano Alessandro Covi, y del colombiano, oigan bien, el colombiano Jonathan Restrepo, segundo y tercero respectivamente. Ahora Jonathan Restrepo está en la tercera posición de la general y Juan Sebastián Molano, el otro colombiano que ganó la primera y segunda etapa, no le fue bien hoy, se dio bastante tiempo y perdió la camiseta de líder. El Giro de Sicilia continuará mañana viernes con la cuarta etapa, la cuarta y última de perfil montañoso. 180 kilómetros de recorrido, con dos saltos de categoría especial, con salida en Santa Gata, Dimiritelo y llegada a Mascali. Esas son las noticias del ciclismo pendientes de este colombiano Jonathan Restrepo, que está por ahora en el podio del Giro de Sicilia. Todo en deportes, gracias a Postobón. 9 y 52 minutos, viene la música.